Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Quieres saber todo lo que sucedió el día de ayer en el Factor X? Le tenemos las imágenes. Si usted se lo perdió, aquí le tenemos el beso. Aunque usted no lo crea, Angélica, María, Belinda, Chino y Nacho a veces se equivocan como jueces. Vea lo que sucedió en el programa de ayer del Factor X. No. Necesitarías tres sí para poder clasificar y como solamente hay dos, pues lamentándolo mucho no puedes acompañarnos. A mí me parece que eres una gran cantante. A mí también. Muchas gracias. Yo creo que hay que reconsiderar esto porque la niña tiene algo. La vocecita es muy bonita. Bueno, Belinda... Sí, bueno, es que es uno de esos casos difíciles de examinar. Bueno, que venga, que venga, que venga y vamos a reconsiderar. De acuerdo. Producción, ¿pueden llamar a Ámbar, por favor? Producción, que venga Ámbar, por favor. Tiene que regresar. Producción, ¿quiere entrar a Ámbar, por favor? Ámbar, menos mal que volviste, corazón. Estuvimos hablando sobre ti, ¿ok? Y Belinda tiene que decirte algo. Que sí, que sí, que sí queremos que estés con nosotros. Sí queremos que te quedes con nosotros. Participantes que llevan un sueño y no solo al ser famosos y pisar un escenario. Por mi dinero yo voy a comprar a mi mamá todo lo que quiera. Lo pongo como shampoo y goza para el baño porque le encanta bañarse. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor. Hoy llegas aquí, comenzas a discutir. Son seis meses que llevamos en esto, ya nada es igual. Los nervios los traicionan. Porque creo en tu palabra. Porque... Los nervios son traicioneros. Y se te fue la letra, a mí se me van siempre. Todavía tengo 80 años de cantar. A mí como en cinco conciertos se me dio la letra. Tranquilo. Así que no te preocupes. Esto y más de lunes a viernes a las 7 de la noche por Cadena 3. El Factor X. Informó María Luisa Valdés Doria. En una hora y 15 minutos da inicio El Factor X. No se lo pueden perder porque es el último día de los castings. Y vamos a ver quiénes pasan a la siguiente etapa. Así que está muy bueno. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.